Tal parece que desde hace dos años, delincuentes han venido intimidando el sector de Barkers Hill, sembrando terror en las personas que allí habitan. Por esta razón, piden protección las 24 horas del día a las autoridades locales. El miedo es el pan de cada día de los habitantes del sector de Barkers Hill desde hace dos años, gracias a delincuentes que constantemente intimidan con disparos y rumbo fijo. Eso lo dio a conocer un habitante del sector. Estamos cansados aquí en el barrio Loma Vacancil, que ya ni los niños pueden jugar en el parque porque ya no es nada seguro, estoy muy inseguro. Pues no voy a llamar nombre porque ya todo el mundo sabe el que anda haciendo. Si vienen, se paran afuera de la carretera, los niños jugando, disparan el revólver, sin importarles que hagan niños o algo, Dios no quiera un día de estos, a algunos de esos niños les puede pasar algo, yo también tengo hijos, ya que en este barrio hay muchos niños. Gracias a cámaras de vigilancia se puede evidenciar el hecho hace días cuando un sujeto sube a una motocicleta hasta una esquina del barrio, se detiene, suelta unos tiros al aire y emprende la huida. Además, también el día domingo en la madrugada suben dos sujetos en una motocicleta, al parecer una Yamaha 115, sueltan tres tiros de acuerdo con la comunidad y nuevamente emprenden la huida. En esa ocasión sí causaron daños a la vivienda de dos personas del sector atravesando una de las paredes de un habitante. Subieron, también le echaron a una casa ahí, a la vecina, pues subieron otra vez en la madrugada, le echaron. Y todo el mundo sabe quién es porque salen en videos y todo, y están plenamente identificados. Entonces, yo le pido a la Policía Nacional que por favor hagan algo ya urgente antes de que este personaje haga algo individuo. ¿Sí me entiende? Ya estamos con miedo en el barrio. De acuerdo con la persona han solicitado ayuda y protección de la policía, que hasta el día de ayer han permanecido en el sector 24 horas desde el último suceso. La otra vez entraron la madrugada también otra vez, el lunes, y dispararon. Y entró a la casa de la vecina, imagínate, viví con tres hijos. Y uno con miedo acá, estoy muy inseguro ya. Y ya todo el mundo sabe quién es, porque la gente está plenamente identificada. Entonces no sé por qué la policía no reacciona. Se les pide, por favor hagan algo. Estamos aburridos. Lo más preocupante de todo esto es que los disparos no tienen rumbo. Y en el sector mantienen niños y jóvenes a los que pudieron herir en su momento. Se espera que no se vuelva a presentar los hechos y que las medidas necesarias sean tomadas para que esto no se repita y la comunidad pueda guardar calma y sentirse tranquila.